Este es el amor para todas las parejitas del pozo que está bailando Y mira quien llegó Sota Libre Con palabras sencillas hoy quiero decir que me gustas De pieza que a besa es más claro que el agua que te necesito Y me gustas todita completa Y es que tu belleza es comparable La naturaleza fue buena contigo Será el lección correcta el elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Amor Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta el elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna cuánto me gustas Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Sin duda alguna cuánto me gustas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Cosita rica